Y en un Mercedes blanco llegó, el lunares, el pañuelo, todos los chiquillos detrás de él y siempre va mirando el suelo. Qué pena de muchacho le dicen la gente en los bares, cuando juegan a las máquinas y recogen lo que les sale. Cuando juegan a las máquinas y recogen lo que les sale. Tres reyes van en un barco, son tres leyes y un secreto. Ni ruinas, ni cenizas, ni papel que lleve el viento. Ponme, ponme esa cinta otra vez, ponmela hasta que se arranquen los cachitos de hierro y de cromo.